31 de diciembre, 31 de diciembre y eso quiere decir que con el mate dijimos Es el día para sentirnos vivos, para venir a buscar una emoción ¿Están tan nerviositos? Estamos en Altagracia, en el Aeroclub de Altagracia Estamos precisamente en el hangar de paracaidismo de Altagracia Con nuestros amigos paracaidistas Gente amiga, muy amiga, que le tenemos mucha confianza Esta vez se van a encargar de nosotros, de hacerlo sentir cómodo y seguro Esta vez se van a tener que dejar llevar a ustedes Ustedes guían mucha gente por todos lados, esta vez nosotros lo vamos a guiar a ustedes Y la idea es que se sientan seguros y que obviamente tienen que confiar en nosotros Cuesta, cuesta, cuesta mucho, no saben que sentimos en este momento, estamos trastinando Mucha adrenalina Mucha adrenalina Pero es normal, si es normal que realmente ¿Ansiedad? Puede ser Si, ansiedad, adrenalina, todas las emociones juntos se la van a pasar por la cabeza El cagazo también El cagazo también También está incluido También está incluido Así bueno, ahora le voy a dar una pequeña instrucción en el salto, así Lo voy a necesitar que no se lo vayan, ¿sí? Es muy básico lo que tienen que hacer De hecho si solven la instrucción no pasa absolutamente nada Si hay algo que nos apasiona a nosotros es poder hacer cosas nuevas Sentirnos que estamos haciendo algo por primera vez Que nos genere mucha adrenalina, una adrenalina que no hayamos hecho nunca, nunca, nunca Y dijimos, vamos a tirarnos de 3.000 metros de altura Un gran salto en paracaídas Vamos a una práctica de lo que es De cuál va a ser su posición en la salida del avión y en caída del avión Eso ¿Qué vamos a hacer? Toma atrás Junte las piernas Trate de tocarse la cola con los talones Ahí Las manos a los hombros Puede dar un arnés Se van a agarrar del arnés Bien Y la cabeza hacia arriba Si se fijan bien, su cuerpo es como un arco Entonces aerodinámicamente va a ir mucho más estable en caída ¿Sí? Es por esa la razón Vamos a adoptar esta posición en la puerta del avión Vamos a sentir un viento muy fuerte ¿Sí? Y salimos Salimos, salimos Dame una vuelta Vamos a ver el avión cómo se va ¿Sí? Y cuando estabilicemos Vamos a hacer un toque en los hombros Que le hacemos a los instructores Abra los brazos Abrimos Dejalo flojo, flojo el viento Se lo va a acomodar solo ¿Sí? Y los pies recogidos todo el tiempo ¿Estamos? Nosotros en la mano Llevamos el altímetro Por las cámaras ¿Está? Y el resto lo hacemos nosotros Perfecto Ustedes bailan que deseen Déjense llevar ¡Vamos! Esto que venimos a hacer hoy Subir a 3.000 metros de altura Para tirarnos al vacío Era algo que estaba ahí Guardadito Y momento de enfrentar por eso Nuestros propios miedos Cargarnos de adrenalina Y sobre todo Disfruta Una vez que abramos el paracaídas ¿Sí? Ya nos puede conversar normalmente Si nos podrá hablar entre nosotros ¿Se va a poder hablar? Se va a poder hablar Vamos a estar ahí Cerro Exactamente ¿Sí? Lo vamos a poner más cómodo Con el arnés ¿Sí? Para que quedamos sentaditos Para disfrutar el vuelo Con el paracaídas abierto De hecho en un momento Vamos a hacer los comandos Para que los puedan volar ¿Cómo hacemos con el vértigo? Porque yo mi gran miedo Anoche no pude dormir Porque dije Cuando se abre esa puerta Y encima van atrás Usted van atrás Así que te van empujando Te van llevando Sí, sí Básicamente Es de que te llevas Bien Tienes que te llevas Nosotros lo vamos a acompañar Todo el tiempo El vértigo no va a sentir En ningún momento Sí, porque la altura que tenemos Como aprecias De distancia al piso Perfecto Así que el vértigo no lo sentís Lo que tengo ahora Es el vértigo Mi duda es ¿Hay punto de retorno Sin salto? Si me disculpan Es momento De ponerse el arnés De paracaidismo Ajustar Todas las debillas Para irnos a salta Es momento de salta ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Te habré me llevado a locas Don Abraham Un momento de arranque Un momento de poner Primera en la guioneta Mucha emoción Mucha adrenalina Se repite Bueno, al costado mío Mira lo que es esto Al costado mío Tengo la puerta abierta Porque es parte De todo esto Mira, pelado A vos te tocó Ventanilla Y a mi pasillo sería así Sí, más o menos Yo te digo, la verdad El corazón se me está por salir de la boca No aguento más la adrenalina Que tengo piel de gallina por todos lados Pero no saben las ganas que tengo Sensaciones a primera hora En este momento Disfrutando mucho Estar en esta avioneta Con gente que está igual de loca que nosotros Con gente que disfruta Vamos a hacer esta actividad apasionante Adrenalinica Así que muy, muy, pero muy alegre Muy alegre Y cerrando el año a tope Si cerramos el año de esta manera No quiero imaginarme cómo va a comenzar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! Tiene punto Ganando metros ¡Vueled! ¡A 10 metrosasında estamos! ¡Vamos, Diego! Estamos a los 700 pies que no sé cuánto es ¡7500 metros! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos a ver! Así que Perdió, por supuesto Mucho Pero emocionadísimo Con mucha gana de que esa puerta se abre Pelado estamos a 2750 metros Eso quiere decir que estamos a muy poquita altura De que lleguemos a la altura que vinimos a buscar Que son los 3000 metros Momento en el cual esa puertita tiene que comenzar a abrirse Para darle paso a lo que hemos venido a buscar Como ves en este momento me está sujetando sus armes Porque obviamente gel en casi todo Él es el que tiene el paracaídas Yo solamente tengo que tener el entusiasmo suficiente Para no llamarme de otra manera Para salir por esa divinuta puerta Y empezar a gritar Sí, a gritar Pelado no estoy muy calado Muy calado Desde que arrancamos vengo calado Quiero pensar en algo Y no puedo pensar en nada Es una mezcla de cosas que se le pasan por la cabeza Les digo, la verdad estoy disfrutando mucho En un silencio En una tranquilidad absoluta Estoy disfrutando en cada altura que estamos haciendo Estamos ya casi a los 3000 metros Quiere decir que estamos a un paso de saltar De a poco vimos las nubes que estaban arriba Y ahora estamos sobre las nubes Es una sensación muy rara La estoy llegando muy tranquilo La verdad creí que iba a estar transpirando Más que el testigo falso Pero acá está El momento de saltar cada día Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien Tranquilo, si nos ponemos cómodos Vamos a bajar La derecha Estamos hablando de un paracaídas La sensación que tengo, no la puedo describir Trato de no pensar Solo disfrutar de ir a mis amigos allá ¡Jajaja! Yo estoy viendo el mate Allá arriba es ¡Más todos! ¡Más todos! ¡Más todos! No, no, este es hermoso Muchas veces hemos estado viendo cóndores volar Y siempre nos preguntábamos ¿Qué era lo que sentía un cóndor cuando el viento le golpeaba las alas? Creo que hoy sentimos algo de eso Yo no me animaba a tirar ¡Muy buen salto, Matías! ¡Muy buen salto! ¡Muy buen salto! ¡Muy buen salto! ¡Muy bien, quién está ahí! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo salto! ¡Muy buen salto! ¡Muy buen salto! ¡Por Dios! ¡Lo mejor del mundo! ¡¿Por qué? Todavía tenemos la boca seca del aire, ¿cómo te pegaba? Impresionante, impresionante. Yo he experimentado una nueva sensación. Normalmente uno, me tocó saltar primero, y tiene instructor atrás. Normalmente uno está acostumbrado a decir 1, 2, 3, saltamos. Acá no escuché nada porque está el sonido del viento, ¿no? Entonces un momento pensé, yo voy a caer, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo? Y empecé a girar así. Mirá todo. Estoy intentando escribir o decirle alguna palabra, pero no me sale nada. Yo estoy, después de haber tocado la tierra, intentando volver a esos 30 segundos de caída libre, pues fueron tan veloces, tan veloces, tan adrenalinico, que es como que, ay, quiero volver a rememorar eso, pues fue increíble eso, que acabamos de tocar tierra. Una experiencia muy rara, muy distinta, todo lo antes vivido, una locura esto, una locura. Nos gustaría mucho que dejes tu comentario, porque eso nos hace bien. A ver.